Marisela Duarte, hoy desde la Comuna 3 en campaña a la Gobernación de Casanare. Los medios de comunicación, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias por este espacio, de verdad que contenta, alagada, primeramente, agradecida con Dios que nos dio la oportunidad de llevar este mensaje, de traer este mensaje aquí a esta comuna, a la Comuna 3 de Yopalde, de aquí de Casanare. ¿Candidata, precisamente mencionado usted en su intervención, que esta vez sí se hará en malecón, esta vez los yopaleños sí podrán recibir ese importante malecón, esa importante obra tan deseada? Claro que sí, es uno de los proyectos que tengo en ese programa de gobierno que se llama Casanare, Igualdad, Desarrollo y Oportunidades. Es un sueño anhelado que teníamos desde hace tiempo también, y que hoy ya lo podemos llevar a feliz inicio, ¿por qué? Porque ya vamos a tener ese muro de protección que tocaba iniciar antes de construir ese malecón. Ya es un compromiso, ya falta solamente el 20% para terminar ese muro de protección e iniciar con ese gran proyecto que es el malecón para los yopaleños. Esa es la que le dice usted a las personas o a los otros candidatos que dicen que usted no está preparada para gobernar a Casanare. Pues yo respeto la opinión de cada uno, yo pienso que todos los aspirantes a la gobernación de Casanare tenemos la misma oportunidad y tenemos las mismas capacidades. Acá no es de desmeritar el trabajo de nadie, yo soy una mujer, una mujer campesina, una mujer con todo el compromiso de luchar por mi departamento y una mujer comprometida por responder y por llevar en alto a la mujer casanareña, pero yo pienso que así como tenemos ese compromiso de sacar adelante un hogar, también tengo el mismo compromiso de sacar adelante mi departamento. Bueno, son siete ejes donde el número uno es familia y tejido social, yo pienso que de ahí sembrar principios y valores en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros hogares es lo primordial. Primero, creer en Dios y de ahí en adelante en ese eje están toda la población más vulnerable del departamento que fue la que estuvo a mi cargo, como eso era social, saqué adelante muchos proyectos que fueron catalogados los mejores del país. De ahí ya se desprenden lo que es la seguridad, es muy importante para que siga llegando la industria, para que se siga generando esa confianza inversionista en nuestro departamento. El campo, el agro es muy importante, volver a casanare un departamento agroindustrial, industrializado, que esos campesinos que lleguemos al mejoramiento de vías terciarias para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos, aparte de la seguridad que logremos llegar con conectividad a todos los sectores, a mejorar esas cámaras de seguridad, a llevar todo lo que son, digamos, estos policías, ese ejército que necesitan fortalecimiento. Vamos a garantizarles esa seguridad que ellos necesitan también, pero que nos ayuden, que nos brinden esa seguridad y sobre todo, digamos, motivarlos. La fuerza pública a nivel nacional está motivada, pero vamos a pedir ese fortalecimiento, ese pie de fuerza para nuestro departamento. Son una de las propuestas que tenemos también, pero sin dejar de lado el deporte, sin dejar de lado la construcción de viviendas de interés prioritario, las unidades productivas para las madres cabezas de hogar, la atención a nuestros adultos mayores que tengan mes a mes ese paquete nutricional, que tengan esa vivienda que ellos merecen y que ellos necesitan también, y obviamente las personas en condiciones especiales también, también están priorizadas en ese programa de gobierno, Marisela Duarte, a la gobernación de Casanare, también todos. El respaldo suyo candidata son las mujeres en diferentes municipios del departamento. ¿Qué llamado y qué invitación les está a los hombros para que también estén del lado suyo? Pues claro, el departamento de Casanare es el segundo a nivel nacional que el 60% de la votación somos nosotras las mujeres. Dicen que Casanare es un departamento machista, yo no creo. Yo creo que el departamento de Casanare tiene hombres, hombres protectores, a los que hoy los invito a que apoyen y respalden este programa de gobierno, este nombre de Marisela Duarte este 29 de octubre para lograr llegar a esa gobernación de Casanare. Hoy les pido el respaldo a ellos, que así como son protectores de sus hogares, de sus esposas, de sus hijos, hoy protejan este programa de gobierno también en cabeza de una mujer, una mujer que han maltratado afuera, una mujer que han criticado porque soy esposa, porque soy madre, porque soy amiga, porque soy hermana, porque soy hija y de pronto afuera a muchos les molesta porque di resultados como gestora social, di resultados como esa primera dama que de pronto nunca había tenido la oportunidad de brillar, de brillar y de llevar esos sectores, de llegar a esos sectores más vulnerables en mi departamento, dejando una huella muy bonita en la población más vulnerable. Eso es lo que hoy quiero brindarle a mi departamento, que todos los sectores están vinculados en este programa de gobierno, que el turismo es algo muy importante también donde queremos hacer de Casanare ese epicentro turístico, referentes turísticos en cada uno de los 19 municipios para fortalecer y seguir creciendo la economía de nuestro departamento. ¿Dice usted qué de las palabras tienen poder y que ya la declararon gobernadora del departamento? Mire que en el momento en que fue la elección, el sorteo para la posición de este tarjetón, un partido que tuvo muchos privilegios y hoy afuera dicen que ya tenemos una registraduría comprada. Yo les digo hoy es de acá, nadie está comprando nada, aquí es el pueblo el que se va a ver reflejado en esa voz, en ese pueblo que va a demostrar que las mujeres somos capaces. Y en ese momento en que se hizo el sorteo, hubo un partido que tuvo tres oportunidades, imagínense en eso, tres oportunidades para sacar una balota mientras que nosotros solo tuvimos una oportunidad, pero quedamos en una muy buena posición de últimas y la palabra de Dios dice que los últimos seremos primeros. Y las palabras tienen poder y por ahí alguien dijo, la próxima gobernadora de Casanare. ¿Quién asistirá usted a debates? Han hecho un llamado, han hecho críticas a un gobierno de Alirio Barrera, ese llamado va dirigido a Alirio Barrera como ex gobernador, donde él va a tener que llegar a demostrar todo lo que se hizo en nuestro departamento, por algo fue de los mejores del país, por algo Casanare estuvo en los primeros lugares en desarrollo, en saneamiento básico, en saneamiento financiero y en resultados. El día que pronto también me toque asistir, también iré y llevaré ese mensaje de la primera mujer gobernadora en 32 años de vida administrativa, porque aquí tenemos capacidades, aquí tenemos resultados y de eso es que vamos a hablar allá. ¿Ustedes apoyaron a Camila Bella para llegar a lograr ese triunfo que tiene hoy como la mujer más bonita del país y pues la próxima embajadora a nivel mundial? ¿Cree usted que esta es una muestra precisamente de la capacidad que pueden tener las mujeres y que se cumplirá ese sueño de usted ser gobernadora, así como lo cumplió Camila Bella en ese sueño de llegar a traer la corona para el departamento? Claro que sí, desde aquí les envío un saludo muy especial a la señora Marta, una mujer que es una mujer empoderada también y le ha brindado esos principios y valores al lado de su esposo a Camila. Desde muy pequeña la hemos apoyado, yo recuerdo cuando llegamos a la gobernación y ella era la gerente de una entidad financiera acá y tocaba puertas en la Secretaría de la Mujer, ayúdeme, apóyeme a mi hija. Así como ella soñaba ver a su hija hoy con esos triunfos y desde acá la saludamos muy respetuosamente, la felicitamos por llevar ese nombre Casanare a los lugares más altos. Hoy nos va a representar a nivel mundial y yo sé y estoy confiada primeramente en Dios en que va a ser una excelente representación y por qué no que nos logre traer esa corona como ya la trajo nacionalmente, que la traiga mundialmente para nuestro departamento. Desde acá todo mi respaldo y como gobernadora, si Dios lo permite, ese 29 de octubre estaremos también brindándole ese respaldo a Camila para que haga una excelente representación allí en Salvador. En el 26 hay un debate de candidatos a la gobernación, ¿usted va a asistir aquí en la Cámara de Comercio? Yo inicié mi campaña hace menos de dos meses, estoy recorriendo todo el departamento, estoy llevando este voz a voz, hay muchos candidatos que llevan dos años, dos años de llevar ese mensaje a todos los rincones, hoy me tocó a mí solamente llevo dos meses, si Dios permite allí estaré también llevando ese mensaje a la gobernación de Casanare e invitándolos a que seamos respetuosos, a que no maltratemos el nombre de una mujer, ellos tienen madres, ellos tienen esposas, ellos tienen hijas. Entonces desde acá de verdad seamos coherentes, seamos respetuosos, yo he sido muy respetuosa. Últimamente me han enviado personas a sabotear mis reuniones, en Támara hubo una escena muy difícil, pero de verdad que con toda la capacidad, con todo el respeto, queremos seguir llevando este mensaje de Marisela a la gobernación de Casanare, con todo el compromiso, quiero trabajar por toda mi población, por todos los sectores y aquí los invito a que hagamos campaña en medio del respeto, en medio de la coherencia social, en medio de todo lo que implica de verdad respetar cada uno de estos espacios. Hoy los invito a que hagamos una campaña llena de sugerencias, llena de proyectos, llena de digamos de todo lo que Casanare quiere ver en medio de todos, somos casanareños y hoy de verdad quiero hacer campaña limpiamente, voy a seguir recorriendo todo el departamento hasta que el 29 de octubre se inicie de verdad esa votación a las 8 de la mañana y ahí no termina todo, ahí inicia un gran proyecto que es durante los próximos 4 años llevar el nombre, las banderas azules, las banderas rosadas de hombres y mujeres respetuosas, de hombres y mujeres capaces de sacar este departamento adelante. ¿Cuántas veces que atacan a Marisela Duarte por ser esposa del senador y ex gobernador del departamento o porque hoy es candidata a una mujer en el departamento de Casanare? Porque pues también sería machista esos ataques en un departamento que tenemos una tasa alta de violencia intrafamiliar y pues no sería el mensaje adecuado quizás para los casanareños en lo que se pretende cambiar en un departamento. Pues yo quiero brindarle lo mejor que tengo en mi corazón, quiero rodearme un buen equipo de profesionales casanareños, esos jóvenes que no han tenido pronto la oportunidad de trabajar, invitarlos a que hagamos parte de este gran equipo. A Marisela Duarte la han maltratado y no sé si de pronto sea porque creen que las mujeres no somos capaces, pero sí tenemos capacidades, cualidades a las cuales vamos a llevar en alto, vamos a llevar esas banderas de los hombres y mujeres fuertes y de los hombres y mujeres que queremos brindar lo mejor de nosotros. Entonces... ¿Qué análisis le dan a las encuestas que virtualmente la empatan con el candidato César Ortizorro? Pues yo llevo dos meses de campaña, la decisión de haber tomado y asumido este reto no era fácil porque cuando uno quiere llegar a trabajar, uno lo medita, yo hice pronto un balance afuera del cariño, de la aceptación y vi que ahí ese cariño por eso asumí este reto y de pronto la encuesta, la última encuesta la tiene el pueblo este 29 de octubre. Ha sido una campaña que ha ido subiendo cada día más, va subiendo, va creciendo. Eso es lo que quiero seguir creciendo en estadísticas, pero finalmente la última palabra la tenemos este 29 de octubre que finalmente ya el día de elección. ¿Cómo proyectar al departamento de Casanare turísticamente durante estos cuatro años? Claro que sí, queremos hacer la Secretaría del Turismo o la Dirección de Turismo de Casanare. Así como hay una Dirección de Cultura, vamos a sacar adelante también, como saqué adelante la Secretaría de la Mujer, vamos a sacar adelante esa Dirección del Turismo también o Secretaría del Turismo, como sea, pero vamos a independizar el turismo de las otras dependencias. Entonces, lo que queremos hacer es un referente turístico. Mire que a nivel departamental el petróleo estaba en la economía de Casanare en un 79, ya estamos en un 49%, o sea, Casanare se ha venido despetrolizando y ha crecido el agro, ha crecido el turismo, ahí es donde vamos a estar fortaleciendo todos esos empresarios, todos esos emprendedores turísticos. Tauramena tiene unos escenarios muy bonitos, Monterrey tiene unas aguas cristalinas muy bonitas, acá a Yopal, cada uno de los municipios tiene escenarios muy bonitos donde vamos a explotarlos para que Casanare sea más visible a nivel nacional e internacional y traer eventos de talla nacional e internacional a nuestro departamento. ¿Ha recibido usted un apoyo significativo del sector comercio? ¿Qué ha hecho Marisela Duarte por ese gremio? Claro que sí, mire, brindándoles garantías, brindándoles seguridad. Cuando fui gestora social hice mucha gestión ante la industria petrolera, ante las entidades bancarias, cuando yo tocaba puertas y les decía ayúdenme en los bancos, necesitamos regalos para los niños, me decían, bueno de Bogotá les traemos 3 mil, 4 mil regalos y yo les decía no, acá tenemos comercio, acá tenemos regalos, acá tenemos regalos de calidad para llevarle a esos niños de estos sectores lejanos que no tienen los papitos, cómo comprarles una bicicleta, cómo comprarles un balón. Yo misma me iba con ellos y comprábamos, apoyábamos el comercio acá de Yopal, el comercio de Villanueva, el comercio de Padiaripore, Tauramena y ellos mismos íbamos y hacíamos las compras y ese respaldo que hoy me brinda el comercio de Yopal, de verdad que desde acá les agradezco, los llevo a mi corazón y vamos a fortalecer a todos los comerciantes de mi departamento, a todos los pequeños y medianos comerciantes que tienen esos emprendimientos que van a encontrar una mano amiga aquí desde la gobernación de Casanare, en cabeza de la primer mujer gobernadora. En cuanto a tema de vivienda, ¿qué le apuesta Marisela Duarte? La vivienda, la construcción en el lote propio es un proyecto de vivienda muy bonito, las mamitas, los padres, cabezas de hogar, los abuelitos que tienen ese lote y no han podido construir su vivienda, ahí vamos a llegar a hacer en algunos municipios donde tengamos los terrenos ya habilitados, proyectos de vivienda de interés prioritario. Bueno, nosotros terminamos Torres de San Marcos, cuando dicen que no hemos hecho vivienda en ocho años, yo hoy les recuerdo, cuando nosotros llegamos Torres de San Marcos se estaba construyendo, nosotros llegamos con ese compromiso que las obras no son del uno, que las obras no son del otro, sino las obras son del pueblo y para el pueblo terminamos ese proyecto de vivienda, terminamos el proyecto de vivienda de la decisión, estamos terminando el proyecto de vivienda Las Mariselas que inició en el 2019, no lleva ocho años, como especulan por ahí lleva hasta ahora tres años de construcción porque llegó la pandemia, dos años de pandemia, que no solamente llegó aquí la pandemia a Casanares, sino a todo el mundo, entonces fueron año y medio más o menos las obras ahí quietas y que ya va en un 70% de ejecución este proyecto, un proyecto fue catalogado de los mejores del país porque son apartamentos totalmente terminados.